Eh, Acuario, 22 de Enero, 21 de Febrero, te sale la carta del Rey de Bastos. El mensaje para Acuario es valorar lo que tienes en tu vida. Las personas bajo este signo del Zodíaco suelen ser buenos amigos y compañeros, pero es el momento para agradecer todo lo que los rodea y esto traerá tranquilidad. Tener metas es algo que ayudará a Acuario a salir adelante. En el ambiente laboral podría haber algunos cambios, pero todo saldrá a tu favor. Un familiar podría buscar tu apoyo esta semana y Acuario no dudará en brindar su ayuda. Los colores azul y blanco traerán protección. Acuario, ábrete al amor. Hay una persona que está buscando una oportunidad. Entonces, no la dejes pasar. ¡Ay, qué bonito están todos los horas! ¡Ay, güey! ¡Se me fue chueco! ¡Qué bonito! Están como que muy positivos todos los horóscopos del día de hoy. ¡Sí! Entre que a mí me va a ir bien en la lotería, Sagitario con dinero extra, Acuario con alguien en el amor... Y no me acuerdo... Bueno, no sé, todos les están haciendo bien en todos los aspectos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!